Música Música Yo no quiero luz, es que me hagan la piel Lo único que quiero es que me hagan la piel Que ahora no te hagan la piel Música Yo no quiero luz, yo no quiero veras No quiero frijeras, yo no quiero nada Música Lo único que quiero es que haya un hielo Que no es que me hagan la malvada Música 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 Música